¿Qué pasa con Carlos Elizondo? de las causas que está generando justamente, que generan esta violencia. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pepe, qué gusto estar contigo. En vez de estar discutiendo sobre si una empresa tuvo contratos legítimos, tendríamos que estar discutiendo precisamente la manera en la que se está desmarejando el tema de seguridad. Exactamente. Has visto Guerrero, ya viste simplemente, sin ir tan lejos y más atrás, ya viste el caso de Guerrero, donde las autoridades del Estado logran un acuerdo violando la ley, dándole por su lado al grupo delincuencial criminal de los Ardillos, les hacen una serie de concesiones y dejan de lado los intereses de la sociedad que sufrió por el paro, los paros que hubo los días de anteayer y ayer, allí en Chilpancingo, y los bloqueos a los comercios, etc. Y ahí la gente, la gente que nada tiene que ver con todos estos conflictos políticos, es la que está sufriendo. ¿Cuál arreglo? ¿Cuál beneficio? Me pregunto. Bueno, así es Pepe, el arreglo es el de un gobierno que ha dejado que los criminales penetren la sociedad, lo que es particularmente paradójico, dado que el presidente nos dijo que iba a haber una política social para alejar a los jóvenes del crimen, y no solo no los ha alejado del crimen, sino que vemos varios espacios donde el crimen hace una política de movilización de la población, no solo los jóvenes, en defensa de sus intereses, de suerte tal que acaba, como bien dijiste, negociando lo que a este grupo criminal le interesa, y no lo que la sociedad requiere, que es certidumbre, seguridad, posibilidad de circular en las carreteras, no tener miedo en las casas, pero lo que estamos viendo en muchos municipios, en general municipios alejados, en la sierra, pero no solo en ellos, es la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. Hace unas dos o tres semanas, recordarás, un obispo en Chilpancingo dijo que hoy ya el crimen organizado controla Chilpancingo. Estamos hablando, Pepe, de la capital de una entidad federativa. Estamos hablando de manifestaciones de todos tipos, de la falta de gobierno en ese estado, y el presidente está abocado en ver si los contratos de la senadora Gárvez que fueron dados de forma, ponemos, correcta, porque lo hizo muchos de ellos su propio gobierno, no están adecuados, contratos además bastante pequeños realmente, para los escándalos que hemos visto en otros temas. Y además, realmente acá lo que tendríamos como sociedad es preguntarnos, como bien me dijiste tú, ¿qué está causando esto? Porque se suponía que si iba a haber abrazos, no iba a haber balazos. Y lo que estamos viendo es que los abrazos, lo que genera ese espacio para quienes tienen los balazos puedan expandir sus redes de control. Y a veces se manifiesta, como veíamos en la nota anterior, criminales asesinando a miembros del Poder Judicial a la salida de un penal, caso Colima, obligándolos a sesionar por Zoom para su protección personal, o se manifiesta con un ataque, un artefacto que explota en Jalisco ante el desplazamiento de una policía estatal, o a veces se expresa en secuestros en una carretera transitada, como la San Luis Potosí-Matehuala. Y lo que no vemos es un replanteamiento de la estrategia pública. Ahora, está quedando claro, Carlos, que se está negociando, pues por supuesto en los linderos de la ilegalidad, porque negociar con grupos criminales entiendo que no es la obligación del gobierno, sino al contrario, la obligación del gobierno es combatirlos y apuntarles. Pero sí me llama la atención que el gobierno de la República es capaz de negociar con la delincuencia y, por supuesto, es capaz de no negociar y atacar a los adversarios políticos. Eso es lo que no acabo de entender, no cabe en la cabeza. Absolutamente, Pepe. No solo es ilegal negociar, es ilegal no actuar con el crimen. Es decir, si la autoridad sabe de un delito, está obligada a actuar. Y lo que sabemos es que en muchas de estas comunidades en Guerrero, el que mande es el crimen. Y las notas terroríficas que han salido al respecto lo validan. Y no vemos una acción del Estado, el Estado mexicano, el de Guerrero, el federal, tratando de enfrentar, como en su momento se hizo y fue muy criticado, por el gobierno de Calderón o el de Peña en Michoacán. Pero si no se hace esto, el crimen se expande. No solo es que la política social no ha sido lo eficaz que desearíamos para realmente llegar a las comunidades más pobres y generar condiciones sociales mejores. Si no es peor, no es suficiente. Porque lo que tenemos del otro lado son grupos organizados que pueden ir mucho más allá del tráfico de estupefacientes, mucho más allá de los delitos. Empiezan a controlar la obra pública en algunos de los municipios, a cobrar derecho de piso, a la distribución de productos de primera necesidad, de consumo diario, refrescos, pan, etc. Hemos visto en hace algunos meses, lo discutimos o lo trataste tú en el noticiero, pero el caso de las pollerías también en Guerrero, en las que les cobran por poder vender el pollo una X cantidad, el uso de los taxistas como informantes o mecanismo de movimiento de drogas, armas. En fin, es una situación donde lo que se discutía en años de Calderón, la pregunta es si estamos ante un Estado fallido. No solo estamos en pedazos de México frente a eso, sino no hay una voluntad del gobierno de enfrentarlo. Prefiere negociar, como bien dices, es ilegal, resuelve en algún sentido el problema, liberaron a los que tenían secuestrados, se retiran de las calles, pero aumentan su poder, aumentan su prestigio social, aumentan su capacidad de operación en ámbitos cada vez más amplios. Y eso es lo que desgraciadamente estamos viendo, y no solo en Guerrero, Pepe. Pues muchas gracias, Carlos, por tu valioso comentario, como siempre. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.